Bien, continuamos. Habíamos quedado entonces en que el Logos hace referencia al Hijo porque hay un movimiento de este lugar a este lugar. Entonces, si decimos que la palabra era Dios, estamos entendiendo entonces que la palabra está dentro de Dios. Y entonces deberían haber utilizado el texto de Hijo en el de Frost, lo cual no es cierto, lo cual inmediatamente indica que aquí hay vida. En este Logos hay vida independiente, independiente de todo el Seón. Está clarísimo entonces que aquí está identificado el Logos como un sujeto, el núcleo del sujeto, y este es el sujeto, y Dios, en este caso, el Padre, es el complemento. Así que no es exactamente la misma, los mismos referentes, son diferentes. Segundo, tercero, la tercera cláusula dice, y Dios era el Logos. Bueno, Reynalera dice, y el verbo era Logos. Traduce de esta manera porque es evidente que Hijo, Logos sería el sujeto, Hijo en el verbo conjurativo, y Hijo sería el complemento, el complemento predicativo, que sería el atributo. Pero no te sé que no tiene, no tiene, no tiene este artículo, lo cual nos deja clarito entender que está hablando de un atributo. Pero atención a esto, porque podemos caer a lo que enseñan los testigos de Jehová, que el Logos, la palabra, simplemente era divino. Tenía la cualidad de Dios, o tenía algo parecido a Dios, pero no que era esencia de Dios. O sea, realmente, realmente, en la realidad, en la realidad, lo que quiere decir, lo que quiere decir Juan, es que el Logos era, en sustancia, Dios. O sea, está hablando de la naturaleza del Logos. Vamos a poner aquí, de la naturaleza. Si aquí habló de su eternidad, si aquí habló de su correlación con Dios, al estar cara a cara con Dios. Y es muy importante esto, de que la preposición pros coloca dos referentes al mismo nivel. Por eso hay un pasaje que dice, en Segunda de Borítus, creo que es 13.12, que dice que le veremos cara a cara. Ese a es pros. Lo que me está indicando es cara a cara, al mismo nivel. Y es evidente que este pros tiene el sentido, como lo dije anteriormente, en comparación con Dios. O sea, lo que quiere este pros, en realidad, es juntar los Logos con Seos para igualarlos. Entonces hablamos de que está igualado en onipotencia, está igualado en sabiduría, está igualado en onipresencia, etc. Así que la preposición pros, que significa con en este sentido, habla de compañía, habla de estar junto con Él. Este junto con Él, vuelvo al punto, de pronto podría haber sido el meta que indicaría dentro, dentro o entre, entre Dios. Como, por supuesto, como pensamiento, como dicen los solicitarios. Sin embargo, de ninguna manera es meta. No es Él ni meta, sino es pros. Y pros, de acuerdo a los significados que tenemos, el que calza perfectamente es el sentido de compañía. O sea, ese es el objeto. El objeto de compañía eterna del Logos. Así que entonces, es básicamente lo que tenemos, lo que podemos decir por ahora al respecto. Así que, bueno, esto está y queda acá para que lo podamos analizar y que podamos seguir aportando más sobre esto. Queda claro entonces que es verdadero la afirmación, es verdadera la afirmación de que Logos aquí no es un objeto inanimado. No es algo abstracto, es algo que tiene pensamiento, es algo individual, es una entidad separada al Padre. ¿Por qué razón? Porque aquí lo vemos perfectamente actuando. Hay otro detalle, es que Seón está en acusativo. Siempre que hablamos en acusativo, hablamos de movimiento. Cuando hablamos de edad activo, hablamos de situación. Generalmente, situación permanente. Y cuando hablamos de edad activo, hablamos de origen, de procedencia. Así que entonces, vemos claramente la forma de interactuar del Logos con Seón. Y aquí Seón está con artículo, por tanto, hace referencia a una entidad que no hace referencia, como en el caso que tenemos aquí, que es de sustancia o de edad. Bendiciones.